Es hora de escuchar Breves del Sabio, pequeñas píldoras de historia de los cuentos del sabio. Hola y bienvenidos de nuevo aquí a los Breves del Sabio, pedacitos de historia que quiero compartir contigo. Hoy quiero hablaros de los profetas, aquellos individuos, aquellas personas elegidas por la divinidad para transmitir mensajes y advertencias de carácter religioso, ético, a veces incluso político. Estas figuras desempeñaron un papel crucial en diversas civilizaciones y sus enseñanzas han dejado un impacto duradero en la historia y en la cultura. Comenzamos. Los profetas son figuras clave en la historia. Desempeñaron un papel vital en su tiempo. Por ejemplo, Isaías profetizó la decadencia y amenaza del asedio asirio en el siglo VIII. Los escritos proféticos, como los de Isaías, también contenían visiones de futuro, especialmente mesiánicas. Por ejemplo, en el libro de Isaías se encuentra la profecía sobre el nacimiento de un niño llamado Emanuel, asociado con la llegada de paz y justicia al mundo. ¿Podrían estas profecías haber influido en la interpretación cristiana del nacimiento de Jesús? Los profetas no solo dejaron un legado espiritual, sino también ético y moral. Sus enseñanzas continúan siendo relevantes hoy, recordándonos la importancia de la justicia, la compasión y la fidelidad. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, con los demás y con el mundo que nos rodea. El llamado de los profetas a la justicia y la fidelidad resuena en nuestras vidas desafiándonos a vivir de acuerdo con los valores más elevados. Sus escritos, atemporales y poderosos, nos guían hacia una vida más ética y moral. Los profetas no están limitados al judaísmo, al cristianismo o al islam. En la antigua Grecia, los oráculos actuaban como intermediarios divinos y en la India, los risis transmitían conocimientos divinos a través de la meditación. Incluso en la tradición nativa americana, los chamanes compartían visiones espirituales con sus comunidades. Comparar estas figuras proféticas en diferentes tradiciones revela similitudes y diferencias en cómo las culturas entienden lo divino. Aunque varíen los nombres y prácticas, la búsqueda de orientación espiritual y el deseo de comprender el destino humano son universales. El legado de los profetas trasciende al tiempo y sigue siendo relevante en la sociedad actual. Su valentía de desafiar el poder establecido y denunciar la injusticia nos inspira a enfrentar los problemas contemporáneos con determinación. La responsabilidad moral es una lección clave que los profetas nos enseñan. Sus mensajes nos recuerdan que nuestras acciones tienen consecuencias y nos desafían a actuar éticamente para construir un mundo más justo. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de los profetas en nuestra vida diaria? La reflexión y la introspección son claves. A través de la meditación, a través de la oración o simplemente conectándonos con la naturaleza. Con muchas cosas nosotros podemos buscar una conexión más profunda con lo divino y cuestionar nuestras acciones a la luz de los principios éticos y morales. El legado de los profetas es un recordatorio de la importancia de la empatía, la justicia y la espiritualidad en un mundo a menudo enfocado en lo material. Al seguir estas enseñanzas contribuimos a construir una sociedad más justa y más humana. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Gracias por uniros a este pequeño viaje de pocos minutos, pero creo que bastante interesantes. Y no olvidéis que dentro de unos días tenemos otro podcast igual o mejor. Un saludo y hasta la próxima.